Es finalmente un reflejo de la totalidad y tiene fuego en su centro De modo que se decía que él movía las montañas, tiene que ver con los temblores ¿Tiene relación con el coyote emplumado? Con la escultura de coyote emplumado probablemente, pero eso se diría que es el coyote Y también puede que sea un símbolo de alguna casta guerrero ¿Eh? Tiene alguna relación con Tartecutri, pero huevo de coyote también se relaciona con la sexualidad Y con el aspecto reproductivo de la naturaleza, ¿ves? E incluso con los pecados sexuales Así que en ese sentido tiene relación con una deidad llamada Tla-Solteo ¿Qué significa Tla-Solteo? Tla-Solteo A ver, ¿de qué se compone? Tla-Soli Basura Más Teo Divina basura Tla-Solteo ¿Y qué quería decir? ¿Por qué le llamaban Divina Basura? Porque todo lo recicla Todo se vuelve a agua Porque recicla las cosas Otro apago de ella, de esta edad, era Iscuina ¿Qué significa? Que toma el rostro Bueno, vamos a empezar por atrás Nan, ¿qué quiere decir? Madre Madre Madre, ¿madre qué? ¿Qué? Iscuí 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 significa manchas Con manchas ¿Vale manchada? Con manchas Con manchas en forma de ojos ¿Manché? Eh, no Quiere decir manchada en general porque ella es un atributo de la basura Mancha Iscuí es mancha Sí Iscuí Sí Iscuí es mancha Nan Madre Madre de las manchas Este Eh Significa también que tiene poder para limpiar las manchas ¿No? ¿Es purificadora? Sí, que es purificadora Por eso la gente se Se confesaba delante de ella ¿Sí? ¿De qué manchas habla? A ver de qué manchas Es una metáfora para el pecado Para el pecado Para los pecados ¿Tiene ese concepto de pecado? Como todas las culturas Todas Han tenido el concepto de pecado Aunque finalmente tienen sensibilidad moral ¿Entendés? Si hay sensibilidad moral Hay concepto de lo que está bien Y lo que está mal ¿Cómo le llamaban al pecado en Anáhuac? ¿Cómo le llamaban al pecado? ¿Claro? Sí Eh Quiero otra palabra Que tiene que ver con La raíz co Porque todavía se usa Todo Todo Listo Pecado Daño Lo malo Y es un aspecto muy importante De la cosmovisión anáhuaca Que sobrevive hasta hoy en los campos Si ustedes van a A los campos van a ver Que el concepto de daño Es muy común De hecho hay algunas enfermedades Que llevan ¿Es eso? Así es Las enfermedades no eran vistas Como En la actualidad Que nosotros les echamos Las edulcoramos Y las vemos Simplemente No que se enfermo ella No, no, no Todas las naciones antiguas Las culturas antiguas Sabían muy bien Que detrás de cada enfermedad Hay un pecado Algo existe mal Comiste mal O esto, lo otro Lo que pasa es que en este momento Ya los pecados no valen nada Porque hemos perdido sensibilidad moral Entonces las enfermedades Se han vuelto laicas ¿Iba a decir algo? ¿Por eso existía la confesión? Sí Por eso existía la confesión Claro Ahora ¿Qué consideraban pecado? Y eso es diferente Hay cosas que nosotros Consideramos pecaminosas Y los antiguos no Y al revés ¿Verdad? Pero eso es también que Por ejemplo Algunos aspectos morales Le adjudicaban la enfermedad Como castigo de alguna divinidad ¿No? Como por ejemplo De todo el cual Es una antropomorfización De algo muy objetivo Que pasa ahí Te pongo un ejemplo Ponte como Este, si Si comes mucho Y te enfermas por eso Definitivamente Estás violando una norma Y no solo es una norma Es una norma biológica Y una norma personal tuya Es social también En esta sociedad Se veía así ¿Ves? Entonces estás pagando Un pecado Y la antropomorfización O la personificación De ese concepto Recibía nombre Como deidad Es mucho más Es mucho más como decir El fulvano te va A castigar Que explicar Causas y efectos ¿Te das cuenta? Yo imagino que la gente sencilla Creía en esa época Como sigue creyendo hoy Que finalmente hay espíritus Muy personales Que hacen Pero lo que hay detrás Es un razonamiento Claro Ejemplos de cosas Que no se podían hacer En la antigüedad Por ejemplo Que se veían mal Que eran pecados Beber era ¿Eh? Beber era Terrible Terrible Beber en la calle Podías emborracharte Pero no salgas de la casa Hasta la muerte Cuando era consecutivo El asunto Abusar de las plantas Psicoactivas Fumar y demás Eso no estaba tolegado No es que estuviera prohibido Como hoy Hoy está prohibido Y se hace No Es que la sociedad misma No lo veía bien Y la gente ya Nacía imbuida De esa idea Y pues No se hace Se ve mal Eso de agarrar un cigarro No En el pasado No se permitía O Este Pulque Cuando te dé la gana No Hay un momento de fiesta Que es el día De tomar el pulque El resto de los días Para trabajar Mentir Se veía muy mal Muy mal La cobardía Se veía terriblemente De manera Un gran pecado En esa época Y había Ocasión para probar el valor Por varias razones Incluso cuando no había guerra Se concertaba la gente Se ponían de acuerdo Para formar una guerrita Con tal de medir El valor Era una convocación Muy diferente De la nuestra Nosotros somos apáticos Y pasivos ¿No? ¿La incertididad? No se veía como pecado Sino como Eh Un castigo Pero no exactamente Por algo que hubiera hecho La persona Sino Se diluía un poco Porque realmente Nadie tiene la culpa ¿No? De nacer infértil De hecho Te voy a decir la verdad Sobre eso Había una doble moral Tal como la hay En la actualidad Se supone que todo el mundo Debería tener hijos Y que ese era la máxima El máximo don De los dioses Dice Saúl Es que te diera un hijo Pero había aborto Y había también Todo tipo de Manipulaciones Claro Este No sigo hablando No les hablo Anticocetivo Porque no hubiera caso Pero hasta eso Había que ser Entonces ¿Alguna otra cuestión? ¿Eh? El sopacho Y era el Y ¿Se sigue usando? No, mejor no lo de eso Fíjense Este Entonces fíjense que Este Vamos a hablar un poquito De dioses psicológicos El más psicológico de todos A ver quién ustedes creen que sea Sin duda De hecho Representa la psiquis Por excelencia Y no estoy hablando Solo de los procesos De los que hoy Consideramos ser la psiquis Sino De todo lo que hay Detrás de la psiquis En el sentido antiguo Del término ¿Tescatlpoca Que significa? ¿Dónde está el espejo ahí? Tecatl espejo Y suyo Poca un Así que Su humo Del espejo El espejo ¿Qué representa entonces? ¿El espejo? El espejo Algo más específico ¿Eh? Se usaba para el Nahual Pero el espejo En ese nombre Recuerden que Tecatlipoca Es la deidad De la conciencia De la percepción Como un todo Su nombre entonces Habla de aspectos De la conciencia Los sentidos Los sentidos Los espejos Del cuerpo Son los sentidos ¿Por qué? Porque reflejan La realidad Es la función De los dios Reflejar la realidad Entonces ¿El sentido de memoria? ¿Eh? ¿El sentido de memoria? Porque Tecatlipoca También es una vocación De la memoria Memoria Representa Tecatlipoca Representa también La continuidad De la conciencia Por lo tanto La memoria profunda El sentido De ser profundo No la memoria Superficial Sino la profunda Por ejemplo Está claro Que nosotros Hemos seguido existiendo Estemos dormidos Despiertos O nos desmayemos ¿Ves? Siempre queda algo Ese sustrato Este es Tecatlipoca Y se representaba Con un hilo de araña Por eso la araña Era su Nahual Y también la mariposa Por la seda De la mariposa Este Es un tejedor Sí ¿Por qué? Espejo ahumado O espejo que ahumea Aquí hay un juego de palabras ¿Sí? Bueno El espejo Representa los sentidos Y el humo El subconsciente ¿El? El subconsciente Vamos a aplicar la metáfora Por supuesto Un espejo que se ahuma Deja de reflejar perfectamente Y entonces genera Un espacio De ruido De desinformación Un vacío A lo que tú le llamas Subconsciente ¿Ves? O inconsciente ¿Entonces si es que esto Es como El Conciente El sueño Digamos que cuando le aplicas Conciencia A tu inconsciente Al resultado Se le puede llamar El sueño Al resultado Ahora bien Como pasa con estas deidades Ellos son Dueños De aquello que representan ¿Qué representa Tecatlipoca? Las limitaciones De los sentidos Si no se trata De un espejo Perfecto Sino un espejo Limitado Limitado Para el humo ¿Ves? Eso representa Siendo dueño De las limitaciones Tiene también La llave Para abrir Los sentidos Para romper Las limitaciones Por eso En los poemas Y hay muchos poemas Dedicados a Tecatlipoca Muchas oraciones En las cuales Por cierto No se le pide nada Ni nada Sino que es el devoto El que habla Como si fuera Tecatlipoca Dice Yo hago esto Y yo hago lo otro Y empieza a describir Las cosas que hace Y generalmente Cae en este tema Yo soy el que se mete En lo más profundo Del sueño En las nueve profundidades Del sueño Dice Y sale de ahí Por lo tanto El trabajo de la conciencia Estaba patrocinado Su patrón era Tecatlipoca Tecatlipoca también era Ambivalente Puesto que podía castigar Y salvar Era insobornable Por eso otro nombre De Tecatlipoca era Necoc Yaot Enemigo de ambas partes Si ¿No también se asocia Con el filo de la obsidiana? Con el filo de la obsidiana De hecho Necoc yaot Se refunda Como un hacha doble Y ese filo Es uno de los atributos De Tecatlipoca También se asocia Con el pedernal Por lo cual recibía El nombre de Tecpat O Cetecpat Cetecpat Es Tecatlipoca Ahí se empata Por supuesto Con Mishkoat ¿Te suena no? Cetecpat Mishkoat Porque Mishkoat Es digamos La manifestación terrestre De Tecatlipoca Desde la conciencia Para decirlo más objetivamente De la percepción Porque conciencia Bueno es una palabra Demasiado amplia Percepción Describe no solo un hecho Sino un proceso Para llegar a ese hecho Eres consciente A través de un proceso Y a ese proceso Se le llama La percepción Y se relaciona Con cosas que tengan Punta, filo O que sean muy finas Como el hilo De la araña Y el hilo De la oruga ¿También lo hemos relacionado Con uno de Mishkistri Y a Tecatlipoca? Semiquistri Que en este caso Es el mismo Mishkistri ¿Ves? Como este Patrón de la vida Y la muerte No solo de la muerte Sino de la vida y la muerte Finalmente lo crea todo Tecatlipoca Es la deidad central Digamos que todos los dioses Se resumen En Quezacoat Tecatlipoca ¿Qué cosa es entonces? Quezacoat es la cara Visible de Tecatlipoca Tecatlipoca es el nahuán Quezacoat del tonal Por decirlo así Por eso el nombre De Quezacoat Contiene ese componente Quetzal Que quiere decir Brillante Que se ve Luminoso Mientras que Tecatlipoca Tiene el componente Poca Que quiere decir Oculto Ahumado Escondido Si quieren Este Heroblíficos Tecatlipoca Se escribe así Que es la voluta De un espejo Ah Si ¿Tiene que ser espejo De auxiliana o...? Era el que se usaba Generalmente Se hacía de varias cosas Pero se sobreentiende Un espejo negro Oculto ¿Algún otro nombre Que quieran Analizar? Si no yo les escojo Fíjense que Tecatlipoca Tenía varios nombres Uno de ellos Era Islilton A ver ¿Quién me lo traduce? El negrito El negrito El negrito Un nombre muy digamos apreciado Recibía muchas ofrendas Muchas flores El negrito Este ¿Por qué el negrito? ¿Por qué? Porque está por detrás De las cosas visibles Es decir Si hay un mundo visible Debe ser porque hay una raíz Y entonces la raíz no se ve Cualquier cosa que veas Va a tener un componente externo Receptible Y otro componente que no ves La totalidad de hecho Tiene una cara visible Que se llama tonal Y una inmensa mayoría Que no lo ves Ni siquiera llegarás a verlo jamás Y eso se llama Nahual Entonces Ese atributo de negro Significa abstracción No tiene color Negro significa que no tiene color Y el color es el símbolo Del 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 atributo por excelencia Luego negrito Que no tiene Atributos Abstracto Y lo ponían chiquitito No decían Estil sin Sino estil ton Ton Es un diminutivo Despreciativo El negrito Y como negrito Sucede que Tezcatlipoca Es la deidad del panteón A la que se le trataba Mal Incluso siendo el ser supremo Se le trataba Casi a patadas Se le ofendía En las oraciones Sus templos eran chiquititos Y descuidados Era un rincocito Una cuevita Huequito De Tezcatlipoca Tiene algo que ver con Tepito Tepitón Tepito Tepitón Quiere decir chiquitito O muchas cosas Muchas cosas pequeñas Eh ¿Por qué Tezcatlipoca Recibía este trato De menosprecio? ¿Y qué significa? ¿Y qué le enseña eso A la sociedad? Sucede que Si hay algo que le molesta A Tezcatlipoca En este panteón ¿Y qué le enseña?